Donde me digas voy, donde quieras estoy Y eres la única que mueve mi sentido, por eso te quiero Y eres mi adoración, oye tú eres mi sol Cosita linda tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo Por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo por poder quererte Como yo te quiero Sueño, tú eres mi sueño Hay que nadie me levante Y entre tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño Solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Por tus ojos me muero Por tus ojos me muero Y eres la razón de mi cuento Doy gracias al cielo por poder quererte Como yo te quiero Y es que yo por ti me muero Tú eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños Y me quedo en tus recuerdos Y es que yo por ti me muero Eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños Y me quedo en tus recuerdos Tú eres mi sueño Tu eres mi sueño Y que nadie me levante Y entre tus sueños Yo quiero enamorarte Yo quiero enamorarte No soy tu dueño Solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Con el septo en tu acarés, agua te va a caer Sueño Ay, tú eres mi sueño Sueño, ay, que nadie me levante Tú eres mi único sueño Yo quiero enamorarte Y al despertarme de este sueño tan hermoso y tan divino Yo quiero que sea todo igual Y todo lo que yo soñe contigo Sentirlo ahora y todo se vuelva realidad Y salen a la ley de nada Sueño Sueño Porque tú eres mi único sueño La razón de mi delgado Ay, tú eres mi sueño De mis ojos salve Cada vez que no te tengo Sueño Trato de dejarte pensar en ti Pero es hermano Ay, yo no eres mi sueño Sueño con tenerte siempre aquí a mi lado Y demostrarte mis sentimientos Ah, la, 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 la Le, 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 le Láser 93